Yo voy a ser presidente de este país porque él así lo ordenó y porque nuestro pueblo lo va a ratificar de esa forma porque el pueblo nunca le falló al comandante Chávez y el 14 de abril no le va a fallar al comandante Chávez y voy a ser presidente, Adán, a nombre de los sueños del comandante, para hacer realidad su sueño, para proteger a nuestro pueblo pero además a nombre de todos nosotros